Nena Ándate a casa, a casa con tu mamá Tu mamá, ándate a casa con tu papá Tu papá, son muy joven pa' ser mi lover Nena, ándate a casa, a casa con tu mamá Tu mamá, ándate a casa con tu papá Tu papá, son muy joven pa' ser mi lover Pa' para los señores Que se eduquen y se suban los pantalones Y que respeten a las chicas menores Que valen mucho y no son sus posesiones No, no, no Si una mujer te dice que no, significa que no Si una menor te dice que sí, significa que no Lo entendió Porque hay un futuro que debe brillar Y con tu conducta lo vas a arruinar Lo que tenés que decirles, nena Ándate a casa, a casa con tu mamá Tu mamá, ándate a casa con tu papá Tu papá, son muy joven pa' ser mi lover Tu papá, son muy joven pa' andar conmigo Los muy joven pa' ser mi lover Los muy joven pa' ser mi lover Ella venía con su pelo ensortijado Pasó tranquilo que va de lado a lado Juró tener cerca de 24 Quiso meterse conmigo en mi cuarto Si tiene 15 o 16 Te digo Nelson, vas a ir a la cárcel No tanto por ser un hombre infiel Sino más bien por esa mujer Ey, nena, no puedo ser tu loba loba Ey, nena, te doblo en edades Nelson, puedes ser tu dada Ey, nena, no puedo ser tu loba loba Ey, nena, no puedo ser tu loba loba No puedo ser tu loba loba Nena, ándate a casa, a casa con tu mamá Tu mamá, ándate a casa con tu papá Tu papá, son muy joven pa' ser mi lover El lover, el lover Pa' que respeten y vean con quién se meten Te tiro rimas con furia que te arremeten Las viales que se cuiden y escuchen mi consejo Que mamo' a los violines que se queden bien lejos Pa' que respeten y vean con quién se meten Te tiro rimas con furia que te arremeten Las viales que se cuiden y escuchen mi consejo Te mamo a los violines que se queden bien lejos Nena, ándate a casa, a casa con tu mamá Tu mamá, ándate a casa con tu papá Tu papá, son muy joven pa' ser mi lover Nena, ándate a casa, a casa con tu mamá Tu mamá, ándate a casa con tu papá Tu papá, son muy joven pa' ser mi lover Tu papá, son muy joven pa' ser mi lover